Una oportunidad para todos Para vivir y gozar, todos juntos en paz Una oportunidad para todos Ciudad de grandes retos, de grandes talentos Una oportunidad para todos Vamos para soñar Es nuestra oportunidad Envigado cuenta hoy con la primera cancha de fútbol sintética pública La conocida Cancha del Dorado es un escenario nuevo Para el disfrute de toda la comunidad envigadeña La obra empezó el año pasado Y tuvo una inversión de 1.600 millones de pesos Que fueron aportados por el municipio y por el departamento A través de Indeportes Antioquia Dentro de mi programa de gobierno hay tres más Vamos a colocarle gramilla sintética A la cancha de La Paz Vamos a colocarle también gramilla sintética A la cancha de San Rafael Y a la del Alto de los Rabes Masificar e impulsar la práctica deportiva con espacios adecuados Es uno de los compromisos de la actual administración Por ello nuevas canchas ubicadas en diferentes barrios de Envigado Contarán con grama sintética Dentro de los cuatro años de gobierno del alcalde Héctor Londoño Yo me llamo Juan David, David Ortiz Nos encontramos en la cancha sintética del Dorado Muy buena, la grama muy suave, muy espaciosa Buena para entrenar, muy linda Yo quiero invitar a los niños para que vengan a la cancha del Dorado De por estas zonas, de donde vivan Para que vean la cancha y vean como quedó El Inverendigado será el ente de control del escenario Así como de la programación de diferentes torneos y actividades Que involucren a toda la comunidad ¡Eví! 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 No need that